Nuestra tarea es tenerlas en condiciones de tránsito y ya, insisto, el próximo año lo que estamos haciendo es un gran reto de mantenimiento a todas ellas. Estamos en eso y seguramente para finales de este o principios de enero del año próximo podemos dar una estimación de todos los kilómetros que vamos a poder reparar en el 2014.